El contrato que supuestamente Barcelona ha hecho hace ellos, y nos están cobrando las imágenes por 4.800.000 dólares, la cuantía. ¿Cuánto era el contrato con Taxinet? Con supuestamente 700.000 dólares. Había un contrato, pero ese contrato nosotros no teníamos originales del contrato, se solicitó una copia original certificada, no nos han dado, y adicionalmente a ello no registran pagos dentro de la contabilidad de Barcelona más que unas facturas que supuestamente están canceladas, pero aparentemente nos indica que habían sido cruces de cuentas de dinero que él había aportado, pero tampoco registraron en contabilidad los ingresos de ellos. Entonces, era un contrato en el cual aparentemente no se había pagado nada, y sin embargo nosotros lo teníamos ahí vigente. Ya, ¿cuándo les llegó la notificación de esta demanda? Ya, ¿y ustedes ya han hablado con algún representante legal de Novoa, o qué medidas están tomando con respecto a eso? Nosotros ahorita el Departamento Jurídico tiene hoy día una reunión para determinar al abogado que se va a hacer cargo del caso, y él les podrá dar mayor información acerca de lo que está sucediendo y cómo se van a tomar las medidas en contra de esta demanda. Y sobre ese contrato, o sea, ¿Barcelona no recibió nada? O sea, ¿en lo que tiene que ver con dinero? Viva dinero, nunca ingresó a las arcades de Barcelona.